Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tibi Prieto y estamos en un vídeo de estos que a mí me gusta hacer y que sé que no es la máxima audiencia, sé que no lo va a ver mucha gente, pero espero que los que realmente os interesen el tema de los cómics y de los manga, pues disfrutéis de esta sección como yo disfruto haciéndola. Quiero compartir con todos vosotros mis lecturas de noviembre y diciembre y bueno, que he tenido ahora como regalo de estas navidades y creo que son unas lecturas impresionantes que creo que os van a gustar y por supuesto, pues reventad el botón de like si queréis ver más sobre estas secciones Vamos a empezar por todos los títulos que seleccioné del mes de noviembre y próximamente en otro vídeo veremos los del mes de diciembre, así que reventad que se note vuestro apoyo, compartidlo y sin más, vamos a ver esas recomendaciones por mi parte que os voy a hacer por supuesto y espero que os gusten todos estos títulos La primera recomendación que os traigo es nada más y nada menos que Green Arrow año 1 donde Oliver Queen, como ya sabéis, aparentemente pues no le importa a nadie, ni siquiera a él mismo pero cuando es traicionado y abandonado en medio de la jungla en una isla averigua que sí que hay una cosa que le importa, que es la justicia donde Oliver Queen tiene que ir solamente armado con flechas y un arco hecho a mano Queen, pues en este cómic, lucha por sobrevivir en un nuevo y cruel territorio mientras tiene combates con los violentos traficantes de la droga responsables de su situación Green Arrow año 1 es el origen definitivo del arquero Esmeralda y sin duda alguna os recomiendo mil por cien esta edición, este cómic porque pues bueno, tiene muy buena pinta y bueno, si os gusta Arrow pues sin duda una recomendación muy 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 top La segunda recomendación que os traigo es Harley Queen, blanco, negro y rojo En esta edición, Harley Queen, black, white and red se presentan 19 relatos en blanco, negro y llamativas salpicaduras de rojo sobre pues Harley Queen, siendo alguna la princesa payasa más loca de toda Gotham City En este cómic asistiremos al desarrollo de la historia de Harley muchos, bueno, en su mundo y sobre todo en el mundo que trasciende en el universo de DC en las distintas líneas temporales alternativas de Batman, Caballero Blanco, Harley y la serie de animación Harley Queen, que podéis encontrar en plataformas de streaming Seremos testigos de sus horas desde luego más bajas y sus momentos más felices La verdad, incluso podemos ver ganando batallas de rap clandestinas En este tomo se reúnen Harley Queen, black, white and red desde el número 1 hasta el 17, juntando con dos historias totalmente nuevas y totalmente inéditas de, pues bueno, de Harley Queen Así que súper, súper recomendable Y adentros a esta edición Jimmy Olsen, el amigo de Superman ¿Quién mató a Jimmy Olsen? Y es que, como ya sabéis, Jimmy Olsen es un fotógrafo excelente y un proveedor de contenidos muy fiable y bueno, al final Jimmy Olsen es realmente el amigo de Superman ¿Pero realmente quién es de verdad? Pues en este cómic nos haremos la misma pregunta ¿Cuándo el fotógrafo favorito del Daily Planet se encuentra huyendo por los rincones más extraños del universo de DC intentando descifrar la mayor historia que jamás él mismo haya cubierto y tiene que resolver el misterio más improbable que jamás se haya encontrado y haya contado en el diario que es nada más y nada menos que su propio asesinato y por primera vez tiene que hacerlo solo a la carrera y sin recursos La verdad es que está realmente muy bien es un thriller 8.000 millones de sospechosos y 8.000 millones de motivos pero bueno, os recuido mucho si os interesa el mundo de Superman y todo lo que tiene que ver con él como a mí pues sinceramente pues bueno, esto tenéis que leerlo sí o sí porque Jimmy Olsen es uno de los personajes también muy importantes para el hombre de acero así que ahí lo tenéis Y atentos a esta lectura para mí top del creador de The Walking Dead Robert Kirkman y de la superestrella italiana Lorenzo De Felizi pues os traigo Oblivion Song volumen 1 de 3 La historia realmente es apasionante y no descarto que en el futuro pues se haga una serie de televisión de esta historia hace una década la historia se trata sobre lo siguiente hace una década 300.000 ciudadanos de Filadelfia quedaron perdidos súbitamente en el olvido el gobierno hizo todos los esfuerzos por intentar rescatarlos pero tras muchos años se han rendido Nathan Cole no lo hará y hace viajes diarios arriesgando su vida para intentar pues rescatar aquellos que están perdidos solos y asustados viviendo en un paisaje infernal y totalmente apocalíptico de olvido ¿no? así que que así es como se llama ¿no? la ciudad ¿no? eh muy muy interesante lo nuevo de Robert Kirman ya sabéis el creador de The Walking Dead así que pues si os interesa todo lo que tenga que ver con su obra de Robert Kirman pues esto pues bueno no puede faltar en vuestras estanterías y para mí lectura obligadísima lo nuevo de Robert Kirman así que lo vamos a ver un poquito más en profundidad por dentro para que veáis como es el estilo típico como si estuvieras pues bueno típico de Robert Kirman ¿no? a la hora de dibujar y bueno impresionante sinceramente muy 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 top y atentos a esta mega edición de Batman Arkham Saga ¿no? volumen 1 de 2 y edición especial para coleccionistas que incluye una copia del juego Batman Return to Arkham para Playstation 4 donde regresaremos a Arkham y disfrutaremos con dos de los títulos más aclamados por la crítica que son Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City con efectos visuales remasterizados y actualizados ¿no? Batman Return to Arkham incluye las versiones completas de ambos juegos y todo el contenido adicional publicado anteriormente ¿no? y respecto al primer tomo de este Batman Arkham Saga pues es la recopilación de los cómics que amplían la mitología de la franquicia que ha fascinado a jugadores del mundo entero desde luego en este primer volumen se recopilan los cómics basados en Arkham Asylum y Arkham City historias realizadas por autores como por ejemplo Paul Dini Carlos Dándalo o Dustin Enguyen desde luego Solpresón porque te incluye pues bueno el juego de pues bueno de Playstation 4 con con los juegos de Batman Arkham Return to Arkham que son desde luego mil mil por cien recomendable como podéis ver ahí tenéis el juego lo estáis viendo en pantalla por delante y por detrás y la verdad es que es súper 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 recomendable este tomazo que te viene con el juego increíble pedazo de edición desde luego se lo han currado un montonazo ya estamos terminando y con ello tenemos una lectura obligadísima de Sadman volumen 1 preludios y nocturnos de DC Pocket para quien no lo sepa ni conozca la historia de de Sadman pues es un ocultista llamado Roderick Burgess que planea invocar y encarcelar a muerte con el fin de alcanzar la inmortalidad pero por error el hechizo captura a su hermano Sueño tras siete décadas de cautiverio pues Sueño también conocido como Morfeo logra escapar y se propone recuperar tres objetos que contienen su poder un yelmo una bolsa de arena y un amuleto en su camino se topará con el mismísimo Lucifer si estáis escuchando bien Lucifer con el mago John Constantine y con el poderoso y perturbador Doctor Destino desde luego Preludios y Nocturnos pues bueno relata el inicio de la odisea de Morfeo y contiene la primera aparición de la carismática muerte un arco argumental que representa los sólidos cimientos de la colección que sin duda alguna para mí marcó un antes y un después en el mundo del cómic así que lectura hiper mega recomendada y como no por último tenía que ser algo de Superman o relacionado con Superman y es Estado Futuro la casa de él donde nos encontraremos dentro de unos cuantos años en Planetas Unidos que recibirá la solicitud del ingreso de un mundo cuyo gobernante será un tal y conocido por todos Lex Luthor pero tendrá buenas intenciones o seguirá siendo el magnate sin escrúpulos que todos conocemos pues de eso trata nos muestra a cara Zorel en una concurrida colonia lunar mientras Philip K. Johnson y Scott Goldensky pues abordan el linaje de Superman en un futuro mucho más remoto de lo que estamos acostumbrados así que pues bueno si queréis indagar un poquito más en todo lo que es el universo y linaje sobre todo de Superman y la casa Zorel pues ahí tenéis este pedazo de edición este pedazo de cómic que os recomiendo mil por cien nos vemos en la siguiente